En 2009 el virus de la influenza H1N1, la llamada gripe porcina, se propagó desde Estados Unidos a todo el mundo. En un año casi 70 millones de personas se contagiaron, murieron 13.000 en Estados Unidos y no menos de 200.000 en el mundo. Si la prensa de China u otro país hubieran exigido entonces el aislamiento total de Estados Unidos habría sido un escándalo. Pero hoy, ante el coronavirus, leemos titulares xenófobos como el del Wall Street Journal, China es el verdadero enfermo de Asia. En Estados Unidos solo en enero y febrero han fallecido por gripe común 105 menores. Pero la prensa estadounidense prefiere crear alarma con el coronavirus, que representa un peligro mil veces menor. Todo muy oportuno, por cierto, en la guerra comercial contra Pekín, ¿no les parece? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!